Y después de este corazón partido Y después de este corazón partido Después de corazón Ya no ves que no hay dos intereses Que la vida va y viene Y que dos se detienen Y que se yo Pero me crema que sea libre Que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación Casa del sol Existe el tiempo y el dolor Llévame si quieres amarte A ningún destino Sin ningún porqué Ya no ves que corazón que no ves Corazón que te miento Corazón que me dejo amor Pero sabes que no más confundo De mi alma siga que el dolor Por querer en ti que fue de la ilusión Y descubre yo que es vivir Para que te curaste cuando estaba en el océan Y me dejas de nuevo corazón partido ¿Quién va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapara la noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? No, y no quieres energizar en mi amor No, no hay como la abandone de miicon No, pero todas nuestras días No, no, no hay como la abandone de mi corazón Shift- increase en nada Y te veras que también te creen Corazón partido Y tú traspasé Corazón partido Es mi corazón Ya lo ves Corazón que no ames Corazón que no miente Corazón que no siente amor Pero esa vez que el mundo más profundo De mi alma sigue aquí un honor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba venido Si te dejas de nuevo el corazón para ti ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a perder que nunca abandoné? ¿Quién me va a perder que nunca abandoné? ¿Quién me va a parar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién llenará la trima de las esténes? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? ¿Quién es el siguiente rastro y mi cariño brío? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? Que me tapara esta noche si hace frío Que me bajara el corazón para el niño Que llena la ventrima de las estrellas Y bajara la luna para el ritmo de voz Que me sintió de verdad, dime cariño mío Que me bajara el corazón para el ruido Que me bajara sus emociones Que me bajara el corazón para el niño Que me bajara esta noche si hace frío Que me bajara el corazón para el niño Que me llena la ventrima de las estrellas Y bajara la luna para el ritmo de voz Que me sintió de verdad, dime cariño mío Que me bajara el corazón para el ritmo de voz Que me bajara el corazón para el ritmo de voz Que me sintió de verdad, dime cariño mío Que me bajara el corazón para el ritmo de voz Que me bajara la ventrima de las estrellas Que me bajara la luna para el ritmo de voz Que me sintió de verdad, dime cariño mío Que me bajara el corazón para el ritmo de voz Que me bajara el corazón para el ritmo de voz Que me llenará la primavera de las estrellas Y bajara la luna para el ritmo de voz Dime si me te vas, dime cariño mío Que me bajara el corazón para el ritmo de voz Con todo cariño para ustedes, gracias